Música Esta mañana ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Diputación la firma de los convenios de colaboración con los 24 municipios que participarán en el programa Crecemos. Una iniciativa que desde 2004 ofrece recursos a las localidades que no tienen servicio de guardería para poder atender a niños de entre 0 y 3 años. El programa repetirá en este 2016 el mismo número de municipios beneficiarios que en 2015, ya que aunque causan Baja, Guilafuente y Ontalvilla, se incorporan en su lugar Navas de Oro y Aillón. Es un programa que lo que pretende es la conciliación de la vida familiar con la laboral. En 24 ayuntamientos de la provincia, este año hay récord de ayuntamientos. Hasta ahora, el año pasado, los máximos desde el año 2004 que se está realizando este programa eran 23 y supone una inversión por parte de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial de 278.000 euros para la contratación de personal que se haga cargo de las guarderías porque son para niños de 0 a 3 años. Los ayuntamientos lo que hacen es que tienen que poner los medios materiales y los que son los locales disponibles para la realización de esta actividad. Son unos 250 ya inscritos en los 24 pueblos de la provincia.